Bueno, he sido sorprendida de cómo el diputado que me antecedió cree que se engancha a las señoritas, cosa de él, si cree que son tan tontas, cosa de él. Y como ya él se dijo misógino, no lo voy a repetir yo, pero realmente es impresionante. El colega dice que hizo números, menos mal, porque dijo que el presupuesto era de 943 mil millones de dólares y nuestro presupuesto general apenas llega a 5 mil, pero él es un gran matemático, hizo números, fue preciso. Y el fundamento matemático de su análisis es cómo engancharse a una señorita. Pero bueno, yo no voy a hablar del pasado, yo quiero hablar de algo presente. Y aprovechando que estamos en el debate de educación, yo quiero pedirle a los colegas de ARENA que acompañen con sus votos el financiamiento del proyecto de mejora de la oferta educativa de educación media. Es un proyecto que está ahí aparcado en la Comisión de Hacienda, requiere 56 votos, los colegas de ARENA no dan los votos. Y miren, es un programa para 12 departamentos para dar formación técnica superior a bachilleros y las especialidades de cada departamento están acordadas con los representantes de esos departamentos de la Cámara de Industria y Comercio. O sea, que tendrían una posibilidad de ser empleados una vez obtengan sus acreditaciones. Este es un financiamiento con una tasa de interés del cero por ciento, cero por ciento. Tiene 16 años de gracia y se pagaría por todo en 26 años sin intereses. Y ayudaría a 50 mil bachilleres en los primeros 10 años y contribuiría a mejorar el empleo, el ingreso de estos jóvenes y también a elevar la calidad de las empresas en esos 12 departamentos. Se ponen 12 porque hay dos que están cubiertos por otro proyecto. Entonces, a mí me gustaría aprovechar que los miro que están bien abatidos porque no mejora la educación para pedirles este apoyo y que no bloqueen a la juventud porque están bloqueando las posibilidades de desarrollo de estos jóvenes. No bloquean al gobierno, bloquean a la juventud cuando ARENA no vota para que llevemos un proyecto de mejora de la oferta educativa para vincular el bachillerato a la formación técnica en áreas que ya tienen mercado, que ya tienen demanda en cada departamento. Entonces, esto era lo que yo quería aprovechar para pedirles. Y ya sobre los números del colega, pues que Dios lo socorra, que lea mejor. Y sobre lo de las señoritas, pues él mismo le puso calificación. Pero esto del financiamiento sí es realmente importante. Y yo quería pedir el apoyo. El ministro de Educación y la vice ministra de Ciencia y Tecnología han llegado varias veces a la comisión a explicar este proyecto. Entonces, yo aprovechaba este momento de debate sobre los resultados educativos para pedirles este apoyo. Muchas gracias, presidente Funciones.